estar informados es clave para construir criterios muy buenas noches muy buenas noches a todos los auditores esto es charla con criterios y estamos difundiendo en a las 8 pm tuvimos acá un problemita tuvimos un problemita acá en casa se nos fue la luz así que estamos con las producciones es lo que hay esta noche pudimos pudimos improvisar un foco con otro celular para que se hiciera la luz y poder hacer este programa para no anular este programa hoy día esto es charla con criterios un programa creado por jimmy guevara creado y producido por jimmy guevara director del medio criterios informa pueden encontrar a criterios en facebook criterios informa también en instagram y lo pueden encontrar en twitter como criterios ni entonces hoy día tenemos una invitada especial una invitada su nombre es tan yuska peña lópez tan yuska peña peña lópez tiene preparado para nosotros un vídeo un vídeo sobre la situación de las personas menores de edad refugiadas en costa rica porque tan yuska trabaja para dni costa rica defensa de niños y niñas para las personas que se están uniendo recién permita decirle que tal vez se ve un poco extraño el juego de luces de esta noche se nos acaba de ir la luz 15 minutos antes de que iniciara el programa entonces pido disculpas a todos nuestros espectadores estamos en producciones lo que hay ahorita vamos a lanzar el vídeo que nos dejó nuestra invitada adelante jimmy por favor vamos fútbol nosotros salimos como que íbamos a jugar un partido de fútbol yo como que iba a jugar un partido de fútbol pero cuando me dijeron que veníamos para acá yo no puede decir nada porque porque teníamos y mi mamá se iba corriendo porque le iban a matar a ella cuando yo iba subiendo un muro me desmayé mi hermana me agarró después ya no me acuerdo nada dice mi hermana que que caía así para atrás a mi hermano le dijeron que querían que se metiera la pandilla de ellos y él dijo que no entonces le dijeron o se metía o lo mataban le daban cinco días en una carta que nos mandaron a la puerta de la casa entonces salimos lo más rápido y mis papás me dijeron que mi hermano lo habían amenazado entonces ellos se tenían que venir para costa rica porque había refugio bueno allí en nicaragua lo que peligra más son los hombres así para ese tiempo peligra más que todos los jóvenes entonces también por una parte de mi mamá decidió que nos vinieron más para acá por la seguridad mía fue una decisión que o sea no tomé pero yo me puse como a pensar así es mejor que yo me vaya por la cuestión de mi seguridad la seguridad de mi familia así y me dicen es que tu mamá se fue y entonces ese día mi hermano dejó comida hecha y esa toda la comemos y luego otro día se fue mi papá yo siempre sabía que mi papá se fue que mi mamá y luego los fuimos para donde estaba mi mamá y mi papá nos fuimos en muchos buses en un avión y pasamos entre nubes y ese día fue divertido el día que nos vinimos para costa rica y mi mamá me compró ropita porque no llevaba tanto tenía una mochilita maletita a ella todas mis ropitas tenía poquita yo ahí en matalpa estudiaba iba al gimnasio jugaba bolíbol me gustaba ayudar mucho a los jóvenes digamos que parece tiempo de julio hacen fiestas así en los municipios en las ciudades y entonces ahí fue que conocí a una muchacha y como que nos juntamos así digamos que con mi novia y así entonces cuando me vine fue algo difícil así como despedirse de ella y todo era una vida completa ya tenía familia tenía muchos amigos y el cambio repentino que no tuvimos la oportunidad ni ni tener una despedida así como formal entonces te hace extrañar todo lo que tenías allá yo no sabía que estaba embarazada en enero fue que me di cuenta el bebé ya tenía dos años meses está en mi vientre tenía 38 semanas de embarazo y fui positiva por kobe por donde vivimos una señora murió positivo me decían que era negra que debía irme que le iba a venir a hacer daño a los ticos e incluso había una profesora que siempre con ella preguntaba algo y yo le trataba de levantar la mano para responder me decía no usted no había discriminación de profesor y de alumnos yo venía para quinto ya había pasado cuarto me dijeron que yo estaba para primer año hay un tipo de como desnivel de estudio porque el salvador hay como no enseñan tanto como acá hay más materias no he dejado ningún año estoy en octavo actualmente bueno este muchas gracias jimmy por el vídeo entonces este vídeo fue un vídeo gentileza de dni defensa de niñas y hoy día tenemos a taniushka peña lópez para hablar con nosotros sobre la situación de los refugiados menores en costa rica nicaragüenses salvadoreños guatemaltecos haitianos venezolanos toda calidad de nacionalidades allí en los centros de refugios en costa rica entonces tenemos a taniushka con nosotros es que nos la puede enlazar jimmy guevara por favor hola taniushka cómo estás bien y vos bien muchas gracias por estar aquí muchas gracias por haber aceptado la invitación estamos aquí a pesar de la contingencia en este momento no puedo ver si tenemos gente conectada lo que sucedió y te pido disculpas por eso es que se nos fue la luz a 15 minutos antes de que empezara la transmisión así estamos acá con un juego de luces haciendo cómo podemos este programa porque no lo queríamos anular taniushka te dejo presentarte para nuestros espectadores para que puedas decir cómo es que llegaste a abordar este tema de los refugiados por ejemplo en costa rica cuáles son los primeros pasos que viste a ver qué carrera seguiste dónde empezaste a trabajar un poco si nos puedes dibujar a dibujar tu currículum para los que nos están escuchando y mirando bueno fabián en principio agradecerles a ustedes verdad como equipo criterios por el espacio yo siento de que a mí me apasiona estoy muy comprometida con todo el tema de niños niñas y adolescentes porque es una población bien invisibilizada sobre todo cuando se trata de población migrante con sólo el hecho de ser migrante ya somos personas invisibilizadas y nuestros derechos son muy vulnerabilizados y peor aún en toda esa gama que hay entre niños niñas adolescentes pero bueno eso más adelante lo vamos a conversar bueno yo soy taniushka soy de nicaragua verdad así managua estudié la carrera de psicología y mis primeros acercamientos hacia el acompañamiento a personas menores de edad fue a través de mi mamá ella trabajaba para una ong entonces yo siento que fue desde el ejemplo que me apasionó y me comprometí a esta labor qué te puedo decir yo comencé a trabajar con personas menores de edad como allá por el 2015 16 algo así ya ya ni me acuerdo verdad entonces ya ya llevo ahí no no comencé jovencita no es que llevo hay muchos años viviendo lo que lo que pasa es que comencé muy jovencita verdad como a nivel profesional desde distintas áreas desde la educación desde los recreos educativos bueno cuando llego acá a costa rica me comienzo a como parte verdad de lo que nos toca hacer como personas migrantes es la búsqueda de redes de apoyo entonces para la inserción sobre todo laboral en el país donde estamos en este caso me logré conectar por de una persona y otra verdad con con la que es ahora la persona coordinadora de este proyecto de dni en coordinación con el apoyo con acnur entonces yo entro como como voluntaria vivíamos en alajuelita en ese entonces entonces estaba el proyecto en alajuelita y yo entré como voluntaria por aquellos de la vida la persona que estaba coordinando este espacio o esta comunidad renuncia y me recomienda a mí para que yo me quede en el puesto y fue así en el 2019 que yo quedo como como parte del equipo ejecutor de dni dni desde el 2019 es una de las agencias socias del acnur que ve todo el tema la protección y la promoción de los derechos de las personas menores de edad en condición de refugio acá en costa rica muy bien y cómo es que los migrantes o refugiados se enteran de la existencia de dni cómo es que entran en contacto cómo es que ustedes entran en contacto justamente con con los migrantes y y tal vez muy importante habíamos dicho en el afiche que anunciaba esta plática de hoy y vamos a partir con la definición conceptual de cuál es la diferencia entre un migrante y un refugiado que creo que también es la base del trabajo que ustedes llevan haciendo estamos con taniuska que nos va a explicar esa diferencia muchas gracias y vamos a ver fabián mirar la diferencia entre un migrante y una persona solicitante refugio refugiada es que la persona migrante decide salir de su país de origen y llegar a un país de destino en este caso costa rica verdad decide toma una decisión lo planea busca redes de apoyo y y hace toda con tiempo verdad si es posible por distintas las razones por economía por por estudios por distintas razones eso es una persona migrante una persona en condición de refugio es que sale de su país de origen y va a un país de acogida en busca de protección porque su país porque perdón porque su vida corre peligro en su país de origen estas personas que están en esta condición buscando protección internacional no le da no les da tiempo de planificar verdad la gente las personas llegan aquí y a veces sin contar con ningún tipo de red de apoyo porque necesitan salir huyen en este caso mira lo que pasó en el 2018 a partir del 2018 en nicaragua pero también lo que conocemos de las maras en el salvador que son son unas constantes violaciones a derechos y que las personas necesitan salir en el caso de las personas menores de edad que conoce también sobre todo bueno en el contexto del 2018 en nicaragua hubieron mucha vulnerabilidad de violación a los derechos de las personas menores de edad entonces hubo muertes de niños y niñas hubo muertes de adolescentes en las marcas si me permitís antes de llegar al tema de los menores sería interesante profundizar sobre la diferencia entre migrantes y refugiados y quisiera saber si entendí bien hay uno que huye y el otro planifica su 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 partida pero me parece una línea una línea delgada de esa y quisiera quisiera que ahondarás más sobre el tema porque por ejemplo hay muchos migrantes económicos que quizás tienen tiempo de planificar planificar su viaje pero de todas maneras están huyendo condiciones económicas paupérrimas y respecto a huir es decir estamos poniendo al mismo nivel lo que son los refugiados por dictadura los refugiados por violencia criminal y los refugiados por ejemplo climáticos que dicen son cada día mayores entonces si por supuesto si Fabián mira lo que te comentaba verdad sobre el tema de una una persona refugiada es porque su vida corre peligro hay dos tipos de refugio que son conocidos a nivel internacional en costa rica solamente tiene uno y costa rica reconoce a las personas refugiadas solamente su su vida corre peligro de manera directa ya sea por pertenecer a uno a un grupo determinado en este caso jóvenes por ejemplo verdad por violencia basada en género en el caso de las mujeres y por pertenecer algo bueno ya lo mencionaba un grupo determinado por edad por etnia por política entonces ese eso es lo que se determina que en costa rica como una persona refugiada verdad si tu vida corre peligro de manera directa hay otro tipo que es la convención de cartagena que esta te habla sobre otro tipo de refugio que son por porque tu vida corre peligro por un contexto verdad porque vos vivís en un barrio o una comunidad que está pasando un desastre natural pero y si eso pasó cerca de tu casa pero no pasó en tu comunidad eso podría aplicar en méxico por ejemplo que esté esta convención y son reconocidos como tal pero aquí en costa rica no en costa rica en su vida tiene que correr de manera bien directa en el caso de las personas fabiano comentaba verdad de las personas por ejemplo vamos a situarnos en el contexto de nicaragua a partir de todo la crisis sociopolítica que se generó en 2018 han habido muchas migraciones desde lo económico e inclusive desde la pandemia también verdad la gente salía se vio mucho el deporte de personas migrantes que salían de nicaragua porque tenía temor por la pandemia porque pues no es no es un secreto para nadie de que el gobierno no hizo nada ningún tipo de medidas para proteger a la población ante esta pandemia entonces la gente salía de nicaragua y venía a costa rica a buscar protección ante esta ante esa situación de salud o esta crisis de salud sin embargo vamos a ver eso no es un determinante para hacer una persona refugiada acá en costa rica o podés hacer el trámite o podés ser solicitante de refugio pero de eso a de que la unidad de refugio verdad que lo vaya a reconocer como tal son otros 100 pesos entonces por eso hay que diferenciar entre un migrante y una persona refugiada yo yo como lo mencionaba y yo también yo me yo me pongo en lugar de todas las personas que huyen por situaciones económicas por sobrevivir verdad que no es fácil estar en un país donde no te presta las condiciones mínimas para vivir ni siquiera a nivel económico y huyen de su país pero ellos pueden optar por otras categorías migratorias que no son fáciles pero son las opciones que tienen y son son diversas hay una gran gama de categorías migratorias que pueden optar pero no necesariamente la del refugio porque no aplicaría muy bien muchas gracias por esclarecer muchas gracias jimmy por ponernos ambos en pantalla para los que recién se están uniendo o para los que no escucharon la 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 explicación anterior si hay un juego de luces un poco auténtico no es porque vamos a filmar una película de horrores porque se nos fue la luz 15 minutos antes de que iniciara el programa acá estamos con la que pertenece a dni que trabaja con refugiados menores de toda américa central y de américa del sur ya vamos a entrar más en ese tema les agradecemos a todos los que están conectados en este momento a los que están viendo el programa mi nombre es manuel fabián aliana y soy corresponsal de revista abril y animo este programa charla con criterios ahora vamos a entrar ya más en lo que es el tema de la frontera el tema ya tras fronterizo quizás una última pregunta para que para que quede claro para el espectador si uno planea su viaje a costa rica no tiene nunca la esperanza de ser reconocido como refugiado no es cierto a menos que planea su viaje con anticipación a pesar de estar amenazado de muerte algo así es no si no a ver por ejemplo fabián yo puedo planificar mi viaje verdad te voy a dejar mi ejemplo me voy a poner en mi lugar yo planifique mi viaje mi salida de nicaragua pero yo lo planifique 15 días porque necesitaba salir de nicaragua verdad pero necesitaba salir porque mi vida corría peligro distinto es que yo necesitaba salir y lo planeé un mes dos meses 15 días porque la situación económica en nicaragua no me daba no daba para sobrevivir muy bien la diferencia es la diferencia está en el peligro finalmente que corre la vida y la familia de las personas implicadas entonces se puede preparar eso con anticipación si es que sean las condiciones para hacerlo entonces muy bien hablemos más de la zona atrás fronteriza por ejemplo nicaragüense costarricense esa es una zona que por la que circula todo tipo de tráfico se ha hablado también de tráfico de personas y de redes que podrían ser binacionales esas redes qué tipo de personas trafican con qué razón dónde es que operan qué se sabe actualmente de lo peligroso que puede ser esa zona atrás fronteriza para todo tipo de ciudadano si vamos a ver mira el cordón centroamericano es un somos países de tránsito qué quiere decir pasa mucha gente a través de nuestros países en personas que vienen de suramérica y que su destino es el es el triángulo norte verdad y que pasa por panamá por costa rica por nicaragua como como eso como tránsito de pasadita a los somos están aquí una semana y luego siguen viajando entonces todo lo que es centroamérica somos países de tránsito a nivel centroamericano también hay países receptores que se le llaman que es panamá rica porque porque prestan las condiciones económicas para la sobrevivencia de un grupo familiar o de una persona verdad entonces al ser estos dos países puntos foco ya sea de tránsito o de receptor de migrantes se vuelven puntos bien vulnerables también y bien asediados por personas que son parte de redes de trata de personas o de tráfico de personas entonces las comunidades transfronterizas forma dentro de costa rica se están están los oficiales de oficiales de migración verdad quien están haciendo una labor la que le corresponde verdad dentro de costa rica pero en los países en otros países por ejemplo nicaragua las zonas fronterizas de nicaragua es una zona donde los migrantes pasan porque las hay zonas donde no no está controlado verdad porque a nivel de 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 población es demasiado denso y de territorio demasiado denso y no se puede controlar todo entonces es ahí donde están los focos de personas hace poco acabamos de ver de hecho en lo que va del año si no me equivoco son dos o tres personas las que se han reportado de como desaparecidas mujeres y que luego son reconocidas porque fueron asesinadas verdad porque son puntos donde no hay control migratorio no hay control de oficiales ni tanto de nicaragua que es donde aparecen muertas verdad asesinadas o asesinados justamente uno por la falta de ese interés pero también porque son espacios muy largos territorios muy largos y que es casi que imposible delimitarlo todo o pueden tener el control de todo entonces justamente de eso se trata y son puntos muy muy arriesgados sobre todo para la población transfronteriza pero también la población que pasa que pasa a través de estos puntos porque no tienen conocimiento porque buscan redes de apoyo para cruzar de un país a otro y son víctimas y caen en las redes de trata o en las redes de tráfico de personas en costa rica se trata de hay protocolos para protección de personas de víctimas de tratas verdad pero por más control que se tenga y muchos protocolos seguimos cayendo en lo mismo por eso es importante el tema de la acnuris o agencias socias todos los recorridos fronterizos que se hacen constantemente para reconocer a las personas migrantes que necesitan una protección o tienen una necesidad específica verdad es la forma en cómo se está al menos tratando por parte de la acnuris la agencia socias reconocer a la población que necesitan la protección internacional ya así son otro tipo de población migrante ya es migración en general quienes se encargarían de ellos y de ellas y a qué tal si hablamos un poquito de datos es interesante saber qué datos maneja en este momento cuál es la densidad de la población nicaragüense en costa rica es interesante saber también cuántos nicaragüenses han emigrado desde el estallido social de 2018 cuántos de la totalidad de los nicaragüenses que hoy día están en costa rica tienen el estatus de refugiados nos gustaría si nos pueden iluminar respecto a ciertos datos para toda la gente que está mirando y agradecemos a los comentarios y de toda la gente que ha estado saludando estamos con la newsca peña lópez que trabaja para dni trabaja con refugiados menores en costa rica y hoy día está exponiendo sobre el tema migratorio y el tema de los refugiados centroamericanos en costa rica adelante y fabián fíjate que hace poco la última actualización que tuvimos por parte de una de las agencias socias que hayas verdad mencionaban los compañeros y las compañeras de hayas que son rep que han sido reportados o identificados por parte del acnur inmigración la unidad de refugio específicamente 150 mil deserciones de refugio qué quiere decir que la población sale por puntos fronterizos autorizados llegan al punto fronterizos y dicen mira yo ya no quiero ser refugiados yo renuncio al estatus de refugio y yo me regreso a mi país esto pueden ser población nicaragüense pero también es población como te mencionaba población de otras nacionalidades venezolanos que estuvieron acá pero que siguen y siguen para el triángulo norte que su destino usualmente es estados unidos verdad entonces 150 mil yo me atrevo a decir que eso ese número se duplica porque a partir de la crisis del año pasado del cobi 19 que afectó grandemente no solamente costa rica a nivel mundial la economía verdad entonces la población refugiada tuvo por sí que a ver fabián hay una hay una hay una peculiaridad con la población refugiada y es de que esta población tiene tenía alguna profesión y aquí es bien difícil las profesiones universitarias porque era bien difícil el tema de acceder si era bien difícil acceder porque también aquí obviamente a una organización o alguna institución le daba prioridad a su población verdad a los especialistas porque a nivel de trámite también es más fácil a menos que tengas todos tus papeles al día verdad entonces la población tenía muchas limitaciones al acceso a al empleo entonces el año pasado por el cobit hubo cierre de hubo cierre de todo el área comercial que la mayoría de la población sobre todo nicaragüense se dedicaba a la venta libre en las calles todo eso por sí que eso no es permitido por la municipalidad de acá de costa rica verdad porque aquí te piden de que tengas todos tus papeles al día pidas permiso los permisos sanitarios los permisos permiso de todo entonces eso lo volvía más complicado y entonces las personas al verse afectada económicamente tuvieron que renunciar al proceso de refugio y regresar a sus países de origen verdad entonces lo que está reportado hasta la fecha son 150 mil deserciones por eso te digo yo me atrevo a decir de que se duplica pero vamos a ver es aquí el punto interesante también porque así como las personas salen pero también hay personas entrando y el asunto y el asunto aquí es que entra mucha población o muchas personas por puntos fronterizos no autorizados por distintas razones había en principio porque las fronteras terrestres estaban costarricenses estaban cerradas hasta hace poco y el entrar a costa rica como mínimo tenés que pagar un seguro médico que te dilata tres días casi que 500 dólares de dónde viene esa gente mayoritariamente y después si podríamos hablar del perfil de esa gente si tenés como tramo de edad género no sé algunos datos y nos quedamos mirando alguna alguna estadística si para 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 completar como la presentación si fíjate de que las personas la mayoría la mayoría de las personas están entrando son nicaragüenses pero que bueno algunos piden las solicitudes de refugio otros semanas se quedan de manera irregular y bueno la otra población que está entrando está reconociendo también es la población haitiana y venezolana tiene que ver mucho con las crisis que están pasando estos países también verdad entonces lo en las personas venezolanas usualmente se quedan por más tiempo las personas haitianas solamente pasan como como eso como de pasadita estadísticamente no te podría decir cuánto es la cantidad de población así por 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 géneros aquí en quien entra más mujeres más pero a grandes rasgos lo que sí te puedo decir es de que la mitad de esta población que entra son personas menores de edad verdad y un poco y yéndonos a esto también y metiéndonos como también a la a la temática o a la parte de la población menor de edad de las personas menores de edad también la solicitud de refugio también es un derecho de las personas menores de edad que se está haciendo vulnerabilizado inclusive por falta de conocimiento de los tutores y las tutoras porque es importante saber de que también las personas menores de edad le deben de pedir la solicitud de refugio no dar por hecho porque yo tengo mi hija y mi hijo y yo soy solicitante de refugio eso aplica para mi hijo para mi hija no mi hijo y mi hija es una persona no son parte de mí verdad entonces al ser ellos unas personas individuales también a ellos y a ellas se le debe de pedir la solicitud de refugio y se le debe de hacer el proceso al principio de solicitud es igual ya que la entrevista elegibilidad esto es varía según la edad toda persona menor no es mucha no es mucha burocracia finalmente si por medidas de protección tiene migración tiene que verificar de que realmente sos su papá o su mamá porque entran muchas poblas mucha justamente por estos temas de trata y demás verdad se tienen que asegurar de que vos sos el tutor o la tutora o el papá mamá de esta persona porque también entra mucha población menor de edad no acompañada o separada que es una persona menor de edad no acompañada es una persona que literalmente entra sola por por el punto fronterizo o por zona fronteriza y entra solita a costa rica sale de su país de origen sea cual sea y entra solita a costa rica una persona menor de edad separada es una persona que va con un acompañante que no sea su papá su mamá o su hermana su hermana o tía que puede entrar con un vecino con un amigo con un primo con una prima y esas son personas menores de edad separadas hay protocolos y son identificadas estas personas de hace activa el protocolo pánico el patronato nacional de la infancia y que se reconoce hay una persona menor de edad separada y obviamente se comienza todo el proceso de investigación justamente para descartar cualquier situación irregular como de trata de personas y demás pero por ejemplo si vos tenés tu hijo y tu hija y le quieres sacar el refugio la solicitud refugio con una llamada en el caso de los nicaragüenses hacemos una llamada al 1311 y hacemos la solicitud ya el siguiente proceso que es la cita de elegibilidad donde vamos a presentar todas las pruebas y demás eso aplica solamente las para las personas mayores de 15 años las personas menores de 15 años no le hacen esa entrevista porque justamente este proceso se deriva del proceso del futuro de la tutora muy bien si queda bastante claro bueno para los que se nos están uniendo para los que están mirando tuvimos ciertos problemas con la luz entonces por eso este tipo de iluminación estamos con taniushka peña lópez que trabaja para dni y defensa de niñas y niños trabaja con niños refugiados y nos está explicando justamente el tema migratorio con respecto a costa rica con un enfoque especial en los menores porque los menores son los más expuestos son los más vulnerables y parece al parecer según lo que nos está contando taniushka en este momento son la mitad de la población que está entrando a territorio costarricense en este momento al menos si entendí bien desde que se desató la pandemia por kobe taniushka quizás hay algún menor que nos está mirando en este momento quizás tiene ganas de emigrar a costa rica obviamente no se trata de incentivar pero quizás hay alguno que está en costa rica ya y no sabe a quién acudir que debe hacer un menor un menor que llega a costa rica que aquí que se le puede aconsejar o desaconsejar de hacer a quién tiene que acudir a quién tiene que pedir ayuda como 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 puede justificar el su estadía estamos hablando de una persona menor de edad no acompañada estamos hablando de una persona menor de edad estamos hablando de una persona menor de edad que llegó a costa rica que se siente en peligro que huyó de algo que viene tal vez de panamá que viene de venezuela que huyó una situación de peligro que se encuentra en costa rica ahora que está tal vez si si está en situación de calle es claro que no nos va a estar mirando pero tal vez justamente está en una situación difícil y no sabe a quién acudir que debería hacer ese migrante a costa rica o sea ese migrante en principio si en principio fabián acompañado no acompañada si cualquier persona menor de edad se siente o está en una situación donde su vida corre peligro o su vida corría peligro o sigue corriendo peligro acá por equio y razón acá en costa rica pues en principio el primer el primer garante de seguridad de derecho acá en costa rica es el gobierno o las instituciones pertinentes verdad entonces esa persona debe llamar al 911 e interponer una denuncia verdad es gratuito se puede hacer y las esas llamadas son atendidas inclusivas para niños y niñas si se trata de una persona menor de edad en condición de refugio solicitante de refugio o como reconocida como refugiada acá en costa rica más allá de la nacionalidad que pertenezca quizá jimmy nos puede compartir en pantalla la imagen que le facilite verdad donde ahí aparecen los números de dni tanto en la zona norte que estamos ubicadas en upala en los chiles y aquí en el gran área metropolitana que somos las encargadas o las personas acompañantes que le podemos dar asesorías en la partecita de abajo se ven los números yo no lo veo bien desde aquí pero ojalá y se vea sino cualquier cosa también pueden si se puede agrandar un poquito sí sí entonces ahí están los números aparecen en pantalla como les decía estamos en la zona norte en upala en los chiles se pueden escribir a través de whatsapp también y las compañeras las les pueden llamar si no tienen acceso a un celular entonces vamos a ver cuáles son los servicios que ofrece actualmente dni para las personas menores de edad se dan acompañamiento psicológico verdad una pregunta antes de antes de entrar ya en el tema cómo es que pasamos de 911 a dni qué pasó en medio si bien lo que pasa es de como te decía las instituciones estatales en costa rica son las personas garantes en principios quienes te deben de asegurar la protección sea quien sea sea más allá de tu estatus migratorio verdad y nosotras como las personas menores de edad son protegidas porque tienen derecho a la protección entonces la toda persona menor de edad las instituciones estatales estatales o las personas de las instituciones del gobierno el pan y la fuerza pública son instituciones que te deben de garantizar la seguridad en principio ya las organizaciones ONG ya somos acompañantes de esos procesos pero son ellos quienes te deben de garantizar de que tus derechos sean respetados y se deban de cumplir verdad entonces pues eso te digo eso son las diferencias esos son los roles que les corresponden a cada una la ONG somos acompañantes y promotores de esos derechos pero quienes te deben hacer cumplir en principio son las instituciones es el mismo es el mismo estado de costa rica quien debe de garantizar que los derechos de toda la población deben de ser respetados y respetados verdad es ahí donde ya en esa parte luego me cruzo adni donde por medio de dni como acompañante de la promoción y protección de estos mismos derechos de personas menores de edad y específicamente en condición de refugio verdad se pueden abocar y ofrecemos los distintos servicios tanto asesorías como a papá mamá qué tipo de asesoría mira por ejemplo pasa mucho fabián aquí es que mira acabo de llegar y quiero matricular a mi niño a mi niña a la escuela o al colegio pero no traje no traje las notas certificadas bien un derecho a que no traje las notas certificadas y la directora de la escuela me está diciendo que la certifique que si no no me puede matricular al niño o a la niña entonces un derecho que tienen las personas en condición de refugio es que no se puede obligar a presentar las notas certificadas de primaria y de secundaria ojo verdad ya los trámites de universitario homologación ya eso ya si se deben de presentar homologación y demás verdad pero todo lo que son títulos diplomas certificado de nota primaria y secundaria no te pueden exigir de que vengan homologados y es ahí donde nosotros le podemos dar en la asesoría y el acompañamiento en principio lo que nosotras como dny tratamos de hacer desde que las personas conozcan sus derechos y ellas mismas lo defiendan porque es parte del empoderamiento que estamos tratando de hacer con la población verdad entonces si una vez trabajan con menores de edad esos menores de edad sí entonces llegaron ustedes por intermedio de las instituciones del gobierno de costa rica y esos menores llegaron en qué condición o sea es que se sabe eso llegaron en condición llegaron en harapos llegaron en condición de maltrato llegaron vulnerados como como es que trabajaron antes se mantuvieron en la ilegalidad esos jóvenes y fabián mirar es interesante porque sí que las condiciones eran muy limitadas pero yo siento también de que hay que reconocer más allá de las limitaciones que pueden vivir los niños a mí no me gusta la parte revictimizante verdad porque es cierto que las condiciones pueden ser muy limitadas pero los niños tienen o sea no nos podemos ni imaginar toda la capacidad de resiliencia que los niños y las niñas tienen verdad aunque es un proceso migratorio porque la mayoría no fueron tomados en cuenta porque era huir porque necesitaban salir de su país huyendo y sí o sí no había forma de cómo al menos se les tuvo que haber explicado pero en su mayoría no se les explicó ni se les tomó en cuenta en la decisión verdad sobre todo por la rapidez sin embargo cuando nos encontramos a niños y niñas acá en costa rica que están en esta situación y sí que están en situaciones muy paupérrimas verdad por por la situación económica pero también son niños y niñas que que tienen muchos sueños que tienen ganas de seguir que tienen ganas de prosperar que tienen ganas de regresar a sus países de origen en su gran mayoría verdad es un sentimiento muy arregado por eso te digo sí que hay muchas limitaciones económicas que están viviendo los grupos familiares pero yo reconozco y me gusta remarcar mucho en la capacidad que tienen los niños y las niñas de de todo de toda la resiliencia verdad entonces ahí donde tratamos de enfocarnos también de acompañar en esos duelos migratorios o también duelos de personas que perdieron o que dejaron en sus países de origen como lo mencionaban en el vídeo pero también de rescatar y de reforzar todo eso positivo que ya traen consigo mismo y consigo mismas necesariamente vienen huyendo de algo no es fíjate que por ejemplo si hablamos de la de la población salvadoreña como lo mencionaba en el vídeo el niño su familia huyó porque al niño lo venían persiguiendo porque querían que fuera parte de la mara entonces fueron parte de la mara entonces como la familia obviamente no quería que ese niño fuera raptado por la mara tuvieron que salir todo el grupo familiar completo y venir a costa rica los casos de las maras a nivel centroamericano sobre todo en guatemala y en el salvador son 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 uno de los principales situaciones por las que las familias completas oye porque a los chavalos los quieren incluir o porque a las chavalas son víctimas de de violación por una persona de la mara o feminicidios también verdad pues ya sabemos que hay una pregunta de contexto violento dice dny solo trabaja con niños refugiados solidarietes de refugio también si trabaja con eso pero también dny tiene otros programas que trabaja con población costarricense verdad y también con tienen un programa con población estudiantil migrante nacional que está en coordinación con el mes verdad entonces nos pueden buscar en facebook defensa de niñas y niños internacional de costa rica y aparece en el número de contacto de la oficina central donde pueden pedir la información de toda la población que no sea condición es que no está en condición de refugio y la condición en refugio pueden llamar a los números que anteriormente y me compartió en pantalla que eso sí son específicamente para esta población si ahí está nuevamente en pantalla que bueno que hayas precisado bueno defensa de niños y niñas internacional costa rica estamos con tañuska peña lópez que nos está contando todo lo que pasa allá en los centros de refugio y queríamos saber más justamente sobre estos niños hablaste mucho de situación de niños salvadoreños también hay niños hondureños hay niños guatemaltecos o cómo es la repartición de nacionalidad en esos centros de refugio fíjate que aquí el centro de refugio que está en la zona norte es el caten que es coordinado por la por la dirección general de migración extranjería por migración verdad el caten en su gran mayoría son personas haitianas adultos personas menores de edad mujeres de la diversidad verdad en su gran mayoría son son personas haitianas bueno yo digo haitianas la verdad que son extra continentales pero no sé exactamente de qué país verdad entonces exacto podrían ser de ahí pero la verdad que la nacionalidad no sé yo me tocó atender año pasado estaba en zona norte y me tocó atender varios casos de la población de población haitiana pero también sé de otro tipo de nacionalidad que tiene está otro caten que está más en la zona sur del lado de frontera con con panamá que también son puntos fronteras son 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 zonas de acogida pero son zonas de acogida pero momentáneas sabían verdad ahí puede estar siendo tiempo luego luego ya sea porque salí de del país o porque encontras una casa o un cuarto lo que sea donde puedes alquilar más adelante verdad entonces pero son como los puntos coordinados por migración yo me tocó ir el año pasado y son condiciones mínimas con las que tienen pero tienen al menos acceso a agua luz tienen los derechos básicos agua luz comida y camas verdad que te ofrecen la higiene verdad que te ofrece como lo mínimo ya cuando salí de ahí por equio y razón ya te toca como como a vos resolver verdad pero al menos te dan el tiempo que ellos ven determinados inclusive hay otras casas de acogida que son ya coordinadas por instituciones o ngs y demás que igual por ejemplo está una en barrio méxico no recuerdo el nombre estaba hace poco uno que se cerró con la iglesia luterana se acaba de cerrar también y está la de senderos que ellos trabajan con población migrante en general y creo que también con población nacional no estoy muy segura pero que son casas de acogida que al menos están aquí presente en el gran área metropolitana en otra zona hay hay unas que están también dirigido que están coordinados por unicef si no me equivoco más en la zona sur pero bueno eso ya son otro tipo de coordinación y son ya como más gubernan no gubernamental tan yuska es que podrías decirnos cómo es la vida para un niño que está justamente en esos campos de para refugiados esos centros de refugiados de dni como es la vida diaria para esos niños a qué hora se levantan que les da de comer y les hace clase sí fabia mira como dene no tenemos casa de refugio casa de acogida como te comentaba son el caten es por parte coordinado por migración verdad y las otras que son como de otras por parte instituciones las iglesias senderos y demás pero por parte de dni pues por desgracia no todavía no contamos con un centro de acogida que esperemos que sí en algún momento pero actualmente no pues la verdad que como no lo tenemos y no estamos como constante o presente en esos centros de acogida porque no los coordinamos nosotros lo que nosotros hacemos son referencias es decir yo yo identifico una familia que está en situación de calle y necesita si yo coordinó con las compañeras de senderos y le digo vea esta situación va 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 verdad entonces es ahí donde se hacen las coordinaciones por parte de ni pero que nosotras tengamos uno pues no todavía pues no no tenemos ojalá que más adelante que sí muy bien y aquí que ha sentido al estar en contacto con esos niños refugiados por ejemplo ha podido conversar con ellos cuáles son sus inquietudes cuáles son sus esperanzas si fíjate que es interesante a mí me revuelve todo me revuelve todo por por todas las situaciones que han vivido verdad como te mencionaba el adultocentrismo que tenemos todavía nos cuesta tomar en cuenta la palabra y el pensamiento de los niños y las niñas sobre todo en estas situaciones y que que tocó salir porque ni modo y fue una decisión de un día para otro y había que movilizarse y justamente por esa situación de huida no planificada los niños y las niñas quedaban como como desorientados no sabían inclusive sabían yo cuando yo vine a costa rica yo pensé de que yo iba a estar a luz un par de meses ahora llevo dos años y cuatro meses y yo pensé que iba a dar un par de meses que a mí que soy una persona adulta que tengo todavía que tengo otros recursos psicológicos y otros recursos sociales me cuesta y todavía me cuesta ahora imagínate a una persona que no sabe que va a pasar tanto tiempo y que además es incertidumbre y que no les tocó en su gran mayoría no pudieron despedirse que es parte del duelo migratorio verdad sin embargo antes han tienen la capacidad de desarrollar un proceso de resiliencia increíble verdad que nos sirven de ejemplo me ha tocado estar en procesos grupales e individuales y los chavalos y las chavalas así como están en cuadros depresivos pero también tienen muchos sueños tienen ganas mira los niños y las niñas menores de 12 años tienen ganas de regresar ya los adolescentes que ya ya tienen como un toque más de su bien caminada que se sueñan terminar la secundaria entrar a una universidad ya ellos ya se sienten más aterrizados a al mundo costarricense oa la vida social costarricense y ya esa es la diferenciación entre los adolescentes jóvenes adolescentes si desean o al menos piensan quedarse en costa rica pero eso va a depender también de su papá de su papá o su mamá verdad sobre todo cuando se tratan de personas menores de edad cuando ya cumplan la mayoría de edad ya ya les tocará tomar la decisión ellos y ellas pero los niños menores de 12 años no cuando cumplan la mayoría de edad seguirán siendo tan importantes y fundamentales para el estado de costa rica o empieza un camino de la cruz un calvario justamente para poder quedarse en el país fíjate que si se si el refugio se le fue aprobado ellos van a seguir siendo personas refugiadas hasta que la situación de su país de origen cambie mientras esa situación no cambia ellos van a seguir siendo refugiados ojo aunque su país la situación en su país cambie no significa que van a ser expulsados y que el refugio se le que se le se les canceló verdad o se les denieguen en este momento no ellos van a poder tomar la decisión si regresar o quedarse verdad porque tres años después de como que eso es reconocida como persona refugiada en costa rica puedes hacer un cambio de categoría migratoria verdad siempre como que podría ser de residencia permanente verdad sí y obviamente eso te da como algunos otros accesos que como personas refugiadas no tenemos como personas refugiadas así como tenemos derechos tenemos responsabilidades y una de nuestras responsabilidad es no salir de costa rica y menos regresar a nuestro país de origen no podemos verdad porque se supone que si salimos de ese lugar es porque no podemos regresar porque nuestra situación nuestra vida corría peligro entonces si nosotros incumplimos ese acuerdo nuestro proceso o el proceso de refugio es denegado por supuesto verdad entonces así como tenemos derechos también tenemos responsabilidades acá en costa rica es denegado puede ser reinicializado puede ser reinicializado o es denegado definitivamente si es denegado mira te dan una prórroga donde puedes apelar tres días después de tres días si ya después tres días hábiles si después de tres días voy a no apelar y si tu apelación no es lo suficiente fundamentada y la unidad de refugio dice pues no mira definitivamente no salió y no entonces tu proceso es denegado rotundamente y tenés los expulsados tenés que salir de costa rica expulsados así que ya saben no salir de costa rica se están pidiendo el de refugiados y muchas gracias por todas estas precisiones quisiera quizás dar un último enfoque sobre salud mental nos gustaría saber cuál es así si ustedes lo abordan desde dni cómo lo abordan cuántos psicólogos tienen si es que tienen la salud mental es algo primordial en los menores sí nosotras hablamos de salud integral porque física mental aunque la física no 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 nos corresponde verdad pero hacemos la respectiva asesoría para que los niños y las niñas tengan el acceso a la salud pero también hablamos de la salud emocional de la salud mental de la salud espiritual ahí somos un equipo de psicólogos pero hacemos otras cosas no nos enfocamos solamente en él en la parte psicológica sino también en la parte de asesoría al acceso de derechos como lo mencionaba antes bueno estamos contentas porque va dentro de poco viene un grupo un equipo de psicólogas donde se va a encargar meramente de ese acompañamiento psicosocial verdad y le llamamos psicosocial porque amplio porque somos parte de un sistema somos parte de un todo verdad entonces por eso hablamos de la salud integral física emocional psicológica espiritual verdad entonces y hay procesos determinados para eso inclusive hay un proceso donde tratamos de que lo vamos a vamos a empezar a finales de este mes de mayo un proceso con adolescentes donde vamos a trabajar el derecho a la participación ciudadana que aunque seamos personas aunque son personas menores de edad y son personas en condición de refugio tienen el derecho a la participación entonces vamos a iniciar un proceso de red con adolescentes en condición de refugio con eso para trabajar y abordar sobre el tema de iniciativa de participación ciudadana acá en costa rica que genial lo que nos cuenta y podrías 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 reiterar si hay una persona que tuvo que huir a costa rica que se encuentra en este momento en costa rica y huyó de una situación de peligro y que tiene como probar justamente que estuvo en una situación de peligro y que si no hubiera corría peligro su vida que tiene que hacer esa persona si se encuentra en costa rica la primera cosa que tiene que hacer si no ha solicitado el refugio verdad si tuvo que huir de su país de origen por una situación porque su país corría peligro llega a costa rica pide el refugio a través del 13 11 el 13 11 es la llama a la unidad de refugio llama al 13 11 solicitando el refugio para las personas menores de edad si son no acompañadas se debe de emitir ya sea así lo que es reconocida por alguien por cualquier tipo de población debe ser emitido a la fuerza pública o si es una persona menor de edad a cargo de una persona adulta esa persona adulta también debe llamar al 13 11 para solicitar el refugio para la persona menor de edad al igual que todo el núcleo del grupo familiar también para el 13 11 es el número que está habilitado para la telefonía movistar y colby tiene un valor como mínimo de cinco mil colones tienen que tener recargados para para solicitar la cita de refugio verdad que es el protocolo ante sobre todo ante la situación kobe pandemia verdad que que se encuentra el país que no son atendidas en las unidades de refugio mientras no lleguen con la cita de igual manera si tienen algún tipo de de situación puede ser pueden contactar al 800 refugio que es por parte 800 acnur perdón que es un número gratuito del acnur y si no a los números habilitados si tienen personas menores de edad a cargo en su grupo familiar a los números que ya anteriormente pasamos que son específicamente de dni para asesorías y acompañamiento a personas menores de edad muy bien entonces tenemos el 13 11 tenemos el 800 acnur pero también teníamos el 911 en caso de que una persona el 9 el 9 el 9 exactamente el 911 es para las personas que están en una situación de peligro acá en costa rica verdad a como dice el profe aldo si para llamar al 13 11 hay que tener un correo habilitado porque ahí te mandan el comprobante de cita que es el que tienes que mostrar para el día de que vas a la unidad de refugio porque si no tienes este comprobante no te no te van a atender verdad ante la pandemia COVID es parte del protocolo y además tienes que tener un número un perdón un ser un documento de identificación pasaporte cédula también tu partida de nacimiento e inclusive en algunos casos también pero ya es otro tema verdad sobre el tema de las personas apátridas se hace como otro tipo de proceso en caso de no tener ningún tipo de identificación pero que ese no sea un impedimento verdad para solicitar un menor que fuera de origen campesino y no tuviera ninguna ningún documento de identidad si está con su papá y su mamá se acerca a la oficina correspondiente según su localidad del pan y el pan y emite una un documento donde hace constar de que ese menor se llama tal y hijo de tal verdad entonces ya con ese documento que emite el pan y que es la única institución que te lo puede dar habilitada para darte ese documento ya con ese documento lo llevas a migración o lo presentas a inmigración como ser como un certificado y es válido pues para en caso de que no tenga una persona menor de edad no tenga ninguno de esos documentos muy bien bueno estamos contamos que a peña lópez de ni defensa niños niñas internacional agradecemos a la gente que está mirando el programa a esta hora tuvimos un pequeño percance y es que se nos fue la luz acá de mi lado donde estoy transmitiendo desde chile se fue la luz estamos improvisando un poco afortunadamente nos dio el internet nos dio la luz todo fue posible para que tuviéramos una súper súper charla te agradezco mucho de otanios que te dejo cerrar si te parece con quizás alguna última recomendación algún consejo o si quieres agradecer a alguien mandarle un saludo a alguien que esté mirando el programa en este momento lo que sea o si quieres justamente mandarle una recomendación a la gente que estaría en situación de vulnerabilidad en este momento y en principio de qué y de que hagamos respetar es un llamado verdad para todos y todas de que hagamos respetar los derechos y la y que promovamos los derechos de los niños y las niñas y no sabemos cuáles son estos derechos busquemos acompañamiento busquemos asesoría ante la situación que estamos viviendo como pandemias estamos en situaciones agudizantes y que nos afectan como personas adultas sino que nos afectan a nosotros imagínense cómo nos pueden cómo le puede afectar esto a los niños y a las niñas en un momento de encierro donde las redes de apoyo las redes sociales son muy pocas entonces busquemos el acompañamiento y la asesoría necesaria estamos estamos a las órdenes por parte de dni también de acompañar y asesorar a lo a los que nos alcance verdad en caso de ser necesario nos pueden buscar por facebook defensa de niñas y niños internacional y bueno decir también de que me gusta una frase un montón que dice que emigrar es nuestro derecho y no hacerlo también entonces todas las personas en condición de refugio o refugiar nuestros derechos aunque estemos acá en una conchinchina siempre vamos a llevar nuestros derechos con nosotros y nosotras entonces bueno eso es lo que quería decirle y agradecerles una vez más al equipo criterio un saludo para ver más que ahí estaba viendo que no estaba viendo que no estaba viendo y hasta era también al poro fealdo que estaban ahí que los logré ver tairo saludos y bueno gracias otra vez más por por el espacio muchas gracias tanushka entonces esto es charla con criterios un programa producido y creado por jimmy llevara director del medio criterios criterios informa mi nombre es manuel fabián aliana soy el corresponsal para revista abril y estoy animando el espacio charla con criterios lunes martes jueves y viernes mañana a la misma hora a las 8 pm por criterios tenemos plática libre donde analizamos la contingencia es un conversatorio sobre la cualidad política nicaragüense estaremos con jimmy y barra estaremos con orlando lacayo que es analista político ciudadano independiente y ahí estaré yo también dando mi opinión mi análisis sobre lo que pasó hoy día en nicaragua y cuáles son las perspectivas ante a semejante a semejante como podríamos decir burla que a que ha hecho la asamblea nacional y el poder orteguista a los nicaragüenses muchas gracias tanushka y muchas gracias a todos por habernos sintonizado buenas noches estar informados es clave para construir criterios un poco comнем así yo Gracias.